Continuando con el proceso de legalización, la Secretaría de Planeación Municipal realizó el proceso de caracterización de predios en la Comuna Occidental del municipio de Florencia. La Secretaría de Planeación Municipal continúa con los procesos de legalización de predios gracias a las negociaciones que se han adelantado con los propietarios de estos terrenos. Hemos caracterizado una serie de asentamientos informales donde aproximadamente contamos con 3.600 viviendas de las cuales un total de 1.177 están localizadas en zonas verdes invadiendo zonas verdes de propiedad del municipio y un número aproximado de 325 viviendas están localizadas en áreas de protección ambiental. Estos asentamientos les hemos comentado cuál es la ruta formal para iniciar el proceso de legalización y el mecanismo por medio del cual vamos a entrar a priorizar, hacer la caracterización definitiva y tomar las medidas respectivas desde el ordenamiento territorial para empezar a intervenir. Sí, Altos de Capri es el primer pilotaje que con mucho éxito estamos avanzando, aún no se ha culminado, esperamos culminar el proceso hacia el mes de noviembre, pero el proceso ha sido muy efectivo y la práctica que recibimos y el conocimiento que recibimos del ejercicio con Capri lo vamos a empezar a replicar en cada uno de estos restantes asentamientos, obviamente con la voluntad de los propietarios de los predios para el tema de la negociación bajo el esquema de compraventas y de la comunidad también para acceder al mecanismo de legalización. Según el secretario de Plenación Municipal, son varios los terrenos que no pueden ser legalizados por estar en situaciones de alto riesgo y o en zonas protegidas, lo que hace necesaria la reubicación de estas familias. El gran problema es que la mitad de las viviendas localizadas acá en Comuna Occidental se encuentran en áreas de protección ambiental o zonas verdes, luego lo que nos toca aplicar aquí es una medida de plan de reubicación o la posibilidad de articular a través de áreas de sesión la localización de estas viviendas en otras áreas. Bueno, en La Gloria hay unos espacios, pero también, vuelvo y reitero, a través de las áreas de sesión obligatoria que deben dejar los urbanizadores, podemos entrar a evaluar esa posibilidad de vivienda e interés prioritario. Asimismo, el secretario de Planeación dio un balance de palo quemado, donde ya hay una caracterización de 978 familias, de las cuales 144 están en zonas de protección ambiental y 145 en zonas de alto riesgo. Asimismo, las 689 viviendas restantes se podrían avanzar en la legalización siempre y cuando haya un compromiso de compra-venta con el propietario de los predios.